¿Qué onda chicos? Hoy les voy a presentar a Magus en dos minutos o menos. ¿Qué onda chicos? Vayan a suscribirse al canal de mi editor personal de videos, así que el que no vaya a suscribirse a su canal es que no olviden activar la campanita y vamos con el video. Primero que todo creamos una partida para que se unan y podemos jugar. Y como no se unió nadie, vamos a unirnos a una partida, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a entrar. Nos tocó... Nos tocó tripulante. Hay que hacer tareas para poder ganar. Ok, algo va a pasar. Hay que comunicarnos para saber quién es. Sí, mero. Y terminaron sacando el amarillo porque... Muy bien, ahora tenemos que proceder a hacer las tareas para poder ganar ahora sí. Pero ya tengo muchas tareas en la casa, así que no. Esperamos hasta que aterrice el avión. O no. Apagaron las luces, chicos. Hay que ir a arreglarlas. Reportar a un cuerpo. Hay que comunicarnos de nuevo para poder saber quién es. Descubrieron al impostor. ¡Se murió! Y me mataron. Así que este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por estar en el video. Hasta la próxima, chicos. Adiós.